Otra vez por aquí, quiero... Ay, es que me han llegado tantas cosas hermosas. De verdad que me había llegado mi Whiff Box a principio de mes y realmente esto... No había hecho la presentación del Whiff Box de este mes porque inmediatamente entregué el producto, ¿verdad? Pero yo quiero, antes de entregarlo, esto quiero compartirlo con ustedes porque todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Tenemos al Whiff Box. Ustedes saben que todos los meses es una cajita misteriosa donde presenta varios productos donde tienes el privilegio de conocer más productos de nuestra compañía a través de esta cajita. Así que me encantaría presentarte lo que es el Whiff Box. Varias veces yo he hablado aquí lo que es el Whiff Box. Y el Whiff Box es una gran selección de fragancias, ¿verdad? Donde nuestra compañía a través de una cajita... Esto es una cajita secreta. Esto es una cajita misteriosa donde nuestros productos que vienen en esta caja son sorpresa. Pero siempre estamos por aquí para hablarles de lo que trae en este mes la Whiff Box. Para los que no saben y están viendo por primera vez este video, es una cajita diseñada donde trae de 6 a 8 productos. Esto puede ser en su empaque regular, ¿verdad? En su tamaño normal. También podría ser que te traiga muestras. De hecho, trae muestrecitas. Te trae una o dos barras, por lo general, de algún aroma en especial de esa semana, de este mes. Y adicional, te va a traer una muestra de lo que es el aroma del próximo mes. Así que vas a estar privilegiada, ¿verdad? De saber qué aroma va a llegar el próximo mes al tener esta Whiff Box. Me encanta la Whiff Box porque la podemos añadir a nuestro Sensi Club. Sensi Club es una suscripción que nosotros tenemos. Que puedes ir a mi página, ibelislopez.sensi.us. Y puedes añadir todos los productos que te encantan. Todos esos productos favoritos que tienes que son de tu agrado, que quieres constantemente tenerlos en tu hogar. Y no tienes que llegar a mí para hacer el pedido. Simplemente tú entras a Sensi Club dentro de mi webpage y automáticamente vas a hacer el escogido de lo que tú deseas. Y realmente tú vas a escoger todo lo que tú quieres. Mira, hay momentos que tienes un aroma tan y tan especial que te encanta y te encanta. Y cuando llegas a mí y me dices, Ibeli, pero ¿por qué este aroma no lo hay? Y yo te voy a decir, bueno, porque ese aroma está descontinuado. Te ha pasado, ¿verdad? Porque yo tengo muchos clientes que les ha pasado que cuando les digo, no, ese aroma ya no está. Pues automáticamente dicen, ¿y ahora qué hago? Y yo les digo, bueno, ahora necesitamos entrar a Sensi Club y suscribirte. Y esos clientes, de verdad, que están sumamente felices porque las aromas que estaban descontinuadas, que les encantan, les está llegando a su hogar. Así que ese es Sensi Club. Pero adicional, puedes añadir lo que es el Whiff Box y adicional te puede estar llegando en Sensi Club. Sensi Club, recuerda que son productos que están, que se agotan. Son productos que, por ejemplo, puedes poner las ceras, puedes poner todos los productos de limpieza, productos de lavado de ropa, los productos de cuerpo. Son productos que constantemente se agotan. Y ahí automáticamente, pues imagínate que tú tengas los productos de lavarropa y que mes tras mes tengas que venir donde mí, hazme la orden y feliz. No, tú vas a Sensi Club y automáticamente vas a poner todos esos productos de limpieza o de lavarropa. Y ya automáticamente tú me vas a escoger si los quieres en un mes, dos meses o tres meses que te llegue ese producto y automáticamente te va a estar llegando a tu hogar. Pero hay unas ventajas que tenemos con Sensi Club. En Sensi Club, una de las ventajas que tenemos es que cuando hacemos órdenes mayores de 30 dólares, a ti te van a dar un 10% de descuento. Y con órdenes mayores de 60 dólares te van a dar un 10% de descuento, pero tienes el privilegio de coger un producto a mitad de precio. Y ese producto a mitad de precio podría ser WIFT Box. Hoy te quiero presentar, sé que te hablé un poquito de lo que es Sensi Club, pero hoy sí te quiero presentar lo que es nuestro WIFT Box de este mes. Este mes, nuestra WIFT Box, para los que no la han visto nunca, esta es la cajita que viene. Miren qué hermosa. Te miren hasta para regalitos y un regalito espectacular. Ustedes lo vienen, le ponen un papelito y lo empaquetan y queda de show, como yo digo. Pues miren. Tienen la cajita. La persona cuando la va a ver, la va a ver de esta manera. Mira, tiene una literatura en este mes. En este mes adicional va a llegar. Este mes está fabuloso también. Podría variar si se agotan estos productos, pues podría variar la cajita. Miren. En este mes viene el Counter Clean de Limón Verbena, que es uno de los bestsellers. Counter Clean. Esto lo que te ayuda es a que haga una capita encima de tu counter y cuando vayas a limpiar, pues se te haga más fácil eliminar esa grasita, porque ella te hace como si fuera una capa de brillito. ¿Ve? Y constantemente a estar utilizando nuestro producto Counter Clean, automáticamente se te va a hacer más fácil la limpieza. Adicional, te va a llegar el Dish Soap, el Dish Soap, que es para el lavado de plato. Y el Bathroom Cleaner. Miren, mis amores, ustedes tienen que probar este producto. Este producto es espectacular. Este para lavar el baño es fenomenal. Yo disfruto tanto lavar el baño. ¿Por qué? Porque realmente te da ese toque de aroma y es tan rico poder limpiar tu baño y que ese aroma se sienta que, ay, que tú lo vas a disfrutar. Así es Bathroom Cleaner. Este momento viene Squeeze the Day, uno de los bestsellers también. Así que viene todo esto en nuestra cajita de Whiff Box. Adicional, te va a traer un aroma, se llama Pink Sugar Berry Mint, que esta es la de este mes. Este es el aroma de este mes. Y adicional, te va a traer una muestrecita que se llama Plumeria Peach. Que esta es la muestra del aroma del mes próximo que sale el primero de abril. Así que todo esto vas a obtener en tu cajita Whiff Box. Solamente va a costar $30 dólares y adicionar los impuestos y envíos. Así que aquí, de verdad, que esto está espectacular. Lo puedes entrar a mi página iberislopez.censi.us. Puedes hacer la orden o simplemente cuando vayas a entrar y hacer tu orden en Censi Club, añades todos tus productos que deseas y al pasar de $60 dólares puedes coger la Whiff Box o algún producto a mitad de precio. No pierdas esta oportunidad. Suscríbete a Censi Club y vas a tener unos beneficios espectaculares. Un 10% de descuento en órdenes mayores de $30 dólares y en órdenes mayores de $60 dólares, el 10% de descuento más un producto a mitad de precio. Te lo sugiero. iberislopez.censi.us. Vas a ir al área de menú y en el área de menú vas a ir a donde dice Whiff Box para que la puedas comprar o simplemente vas a ir a iberislopez.censi.us, vas a ir a la parte de abajo y dice Censi Club y vas a inscribirte y vas a escoger todos tus productos que deseas para que te lleguen a tu hogar, a la puerta de tu hogar y realmente vas a escoger cuando tú quieres que te lleguen estos productos, ya sea mensual, cada dos meses o cada tres meses. Cualquier duda que tú tengas te puedes comunicar conmigo al 787-646-4401. Si deseas hacer lo que yo estoy haciendo te puedo orientar para que seas parte de nuestro grupo 24-7 para que tengas tu propio negocio, así que puedes también ser consultora independiente. Ahora, si fuiste una consultora y llevas más de 90 días que no estás activa en tu página, puedo ayudarte a que seas parte del grupo 24-7, así que te puedo orientar 787-646-4401. La reactivación es completamente gratis y puedes pertenecer al grupo 24-7, así que los espero. Y por aquí, crea en nuestros productos como lo estás haciendo. Gracias por siempre estar pendiente de mi página y ayudarme a llevar el mensaje a otras personas. Gracias por compartir y comentar. Así que gracias por tanto. Sígueme también en mis redes sociales como Ibelis López en mi canal de YouTube, Ibelis López. Así que los espero. Cuídense y que tengan lindo día. Compartan este video en sus amistades y sus familiares para que puedan ver lo que es nuestro Sensi Club y nuestra Whiff Box. Así que, bendiciones tengan. Los espero como consultores. Es espectacular este mundo de las aromas. Así que gracias por tanto y nos veremos. Mientras tanto, mire, yo me voy a hacer la limpiecita porque me encantan mis productitos. Así que mire, a quien no le gustan las aromas, a todo el mundo nos gustan las aromas. Así que, sé parte de nuestro grupo 24-7. Los espero. Bye, bye. Mientras tanto, mmm, qué rico huele.